Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Gallegos y este es Catarsis de Fútbol, donde, bueno, vamos a estar analizando lo que nos dejó o lo que por ahora nos viene dejando la jornada de octavo de final de Mundial de Qatar dos mil veintidós. Hay bastantes cosas que hablar, no pudimos lamentablemente sacar análisis de lo que fue el sábado o domingo, pero vamos a tratar de hacer un resumen que por lo menos se puede entender cómo vas o cómo se va dando estos octavos de final, donde más no se ha dado, digamos, una sorpresa, algo que pueda decir que este Mundial se ha puesto de cabeza, se ha ido dando la lógica, han clasificado por ahora los equipos o vienen clasificando por ahora los equipos que tenían que clasificar. Así que, bueno, vamos a entrar en en detalle partiendo desde el sábado, que la jornada comenzó desde desde la mañana con un partido que creo que desde que no desde que nos enteramos de que sí va a dar este partido entre Países Bajos contra Estados Unidos, pensábamos que el partido iba a ser de trámite para el cuadro de la naranja mecánica, más conocido como Nederland, Holanda, para los que somos de la vieja escuela. Era un partido que muy fue, desde mi punto de vista, muy bien planteado, creo que le echó toda la experiencia encima, Luis Vangal, al entrenador de Estados Unidos, que prácticamente en menos de de diez minutos o quince minutos, ya estaba con el marcador arriba. Memphis Depay abría el marcador a los diez minutos y mucho ya pensábamos que el partido se se iba a dar o se pitaba para una goleada. Luis Vangal con Países Bajos propuso un partido desde el punto del orden, teniendo plantado siempre su línea de tres que ya es característica y se ha ido afianzando conforme los partidos se han ido dando en en este mundial con Van Dijk, con Ake, y ahora el que se ha metido, digamos, en esa en ese tridente defensivo ha sido este chico Timbers, que lo termina sacando de la titularidad de la titularidad a un elemento como de Elite, que muchos también creíamos que iba a ser a titular también, o iba a ser dupla de defensa con Van Dijk, o también iba a ser parte de este tridente, pero el fútbol es de momentos y este es el momento de Timbers. Dos laterales carrileros que se comen la banda, como lo que son Denfries y Daniel Blint, y teniendo en la volante elementos como The Run, De Jong, y el propio Klassen, el experimentado Klassen, dejando como delanteros a Depay y Gakpo, que hoy no le tocó marcar, ya lo venía haciendo de manera seguida en partidos, en partidos pasados, pero hoy le tocó marcar a a Memphis Depay. Mientras que por el lado de Estados Unidos, lo lo mencionamos en en un video anterior, la deficiencia defensiva que tiene, de mitad de cancha para adelante, sí tiene elementos interesantes, como el propio, el propio Adams, McKinney, Timothy Weah, el propio Christian Pulisic, pero de mitad de cancha para atrás, se estaba dando muchas licencias, lo sufrió en el partido del tercer, la tercera fecha frente a Irán, que terminó prácticamente acorralado por el cuadro iraní, y ahora ante un equipo que te iba a exigir más, se tenía que hacer ajustes, pero ya con con el planteamiento que tú haces, ya los diez minutos, ya te encuentras con el marcador en contra, se te derrumba todo lo que has planificado, pero siempre tenía que haber un plan B, pero conforme pasaban los minutos, ya el cuadro también de Países Bajos, se iba sentando más en el terreno de juego, y casi finalizando el primer tiempo, termina anotando Daniel Blink, jugada calcada, desborde por la por la banda derecha, y centro hacia el corazón del área, para que apareciera el actual jugador del Ayer, ya en el segundo tiempo creíamos que, bueno, por lo menos, pero sobre todo para los que apuestan, por lo menos un par un par de goles más, pero se termina dando algo lógico, o o no impensado, pero muchos decimos, un gol más de Estados Unidos, para que se ponga más interesante el partido, o que de una vez lo termine de liquidar Países Bajos. Será lo de Estados Unidos, descuenta Wright, casi al final, y decíamos, bueno, los minutos finales se van a poner interesantes, porque lo puede terminar empatando, se lo llevan a tiempo extra, y cualquier cosa puede pasar. Pero no, minutos después, ya Denfries ponía el tres a dos definitorio, repito, un partido, no tanto que podamos decir que Países Bajos lo pasó por encima, o lo humilló a Estados Unidos, pero hay que destacar el orden que quiso plantear el profesor Luis Vangal, que viene afianzando y consolidando esa línea de tres defensiva, bueno, acompañados con Daniel Blink y Demsel Denfries. Tiene elementos de ataque también goleadores, el propio Memphis Depay, Bear White, que puede hacer un recambio en la segunda parte, así que no es un equipo, no es una no es una holanda que te pueda terminar deslumbrando, porque en ciertos trámites del partido, termina siendo un equipo muy opaco, muy pálido, pero al fin y al cabo termina consiguiendo el resultado. Por parte de Estados Unidos, va a tener que trabajar, sí, desde el aspecto defensivo, sobre todo, no sé si el entrenador va a continuar con el proyecto, porque a partir de aquí en adelante, se le viene el mundial que ellos también van a organizar, así que va a haber doble responsabilidad por parte del cuadro estadounidense, de por lo menos, tratar de consolidar un equipo presentable. En esta oportunidad accedió hacia los octavos de final, y ahora, bueno, con la responsabilidad del próximo mundial, creo que la exigencia va a ser mayor. Pero por lo menos ya que quedó fuera el último representante de CONCACAF, que hasta el día de hoy sigue esa que sigue ese eterno debate si la CONCACAF merece tantos cupos, sobre todo para equipos que a veces no dan la talla, la verdad. El propio Estados Unidos, que bueno, eliminado en octavo de final, México quedándose en fase de grupos, Costa Rica también quedándose en fase de grupos, Canadá, igual, de igual manera, pese a la, pese a una clasificación histórica, o sea, hay mucho que pensar con respecto a la CONCACAF, a comparación de la Comebol, que tampoco es que hayan hecho un grandísimo papel, que los únicos sobrevivientes que quedamos, de la Comebol, como quien dice lo de siempre, Brasil, Argentina. Bueno, pasando justamente a Argentina, que enfrentaba el día sábado a la selección de Australia, era un partido que lo mencionamos que Argentina no es que lo iba a tener tan fácil, iba a tener que enfrentar a una, a una defensa bastante, pero bastante complicada, como era la australiana, que ya le había complicado la vida, a equipos como Dinamarca, a equipos también como Túnez, que no era un equipo tan vistoso, no era tampoco un equipo plagado de estrellas, era un equipo consciente de sus limitaciones, pero que a raíz del orden defensivo trataba de sacar lo peor del del cuadro rival, para aprovechar las mínimas que pudiera tener, las mínimas que pudiera tener, por lo menos tratar de, de poder marcar, pero bueno, también adelante se encontraba con una Argentina muy motivada con respecto al, 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 al desempeño que tuvo en fase de grupo, porque bueno, sabemos del tropezón que tuvo con Arabia, se recuperó con México, se recuperó también con Polonia, y estaba con la obligación de seguir accediendo a la siguiente instancia. Argentina también, había una ausencia bastante notoria, que era la de Ángel Di María, un Ángel Di María que, que en los últimos partidos no ha figurado del todo, a veces el se, hasta se le encontraba un poco aislado, pero en su lugar, bueno, se encontraba o ingresaba el Papu Gómez, más o menos accediéndolo a una formación de una especie de un 4-3-3, con Romero y Otamendi, la saga central, bueno, el tipo Martínez en el arco, Molina Lucero, Acuña, Enzo Fernández, que ya es el amo y señor del medio campo, de Paul, McAllister, que también se ha consolidado, y bueno, dejando adelante a Messi, Papu Gómez y Julián Álvarez, que vamos a tener que también mencionar el presente de, de Julián en la selección argentina. Bueno, se encontraba la selección argentina con una situación en que si se le hacía un poquito complicado poder ingresar o tener profundidad en el, en los últimos metros de cada largo en la cancha de Australia, porque Australia trataba de hacerle un partido un poco, un poco pedregoso, tratarlo de que Argentina caiga en la desesperación, de que obviamente Argentina es un equipo más intenso que Australia, pero esa era como que la idea principal de Australia, sabiendo también de la ausencia de Di María, que ante el, ante, ante la ausencia, bueno, pierdes un elemento que puede desbordar, que puede hacer las diagonales, que puede, sabe llegar de cara al arco, pero bueno, el Papu Gómez por lo menos supo cumplir su labor cuando le, cuando estuvo en el campo de juego. Leónel Messi, siempre se dice, ¿no? Ante una defensa complicada, ante un partido cerrado, Messi puede terminar solucionándote el problema. Lo hacía mucho en el Barcelona, sí, lo hacía mucho también, o lo viene haciendo también en el PSG, pero también se le, se le necesitaba en la selección argentina en este tipo de facetas, partido cerrado, partido con poco espacio, que por lo menos, la mínima que pudiera tener el, la mínima baldosa de espacio que pudiera tener, Leónel Messi le iba a aprovechar, y así fue, anotó el uno a cero, anotó el uno a cero para el cuadro argentino, que ya desataba, digamos, una especie de un nudo, y hacía que esto se convirtiera en otro partido, ya con el resultado abierto, Australia va a tener que tomar otro tipo de riesgos, ir un poco más adelante, adelantar sus líneas, y por ende, dejar espacios. Leónel Messi había marcado a los treinta y cinco minutos, y después, ya con el primer tiempo, con el marcador a favor, ya Argentina hace otro tipo de replanteo. Trata también de no retroceder, pero sí priorizar la tendencia del balón para que Australia, o para que invite salir a Australia a adelantar sus líneas. Pero lo que sí he visto, no sé, a veces dicen que todo en exceso es malo, en el fútbol también aplica a veces mucho, decimos por qué, no sé, exceso de balonazos largos, exceso de remates al arco, exceso de estar fuera de juego, exceso de toques, o sea, cuando se tiene mucha posición, y no se es profundo, porque de nada vale que tú puedas tener el balón, o quieras toquetear con el balón, si solamente estás de mitad de cancha para atrás, con tu defensa, tu lateral, el arquero, y esa misma tónica, defensa, lateral y el arquero. Bueno, Australia quiso hacer lo mismo, y creo que también no solamente Australia, sino muchos equipos europeos, o que también equipos sudamericanos, también se han querido acoplar a ese estilo de juego, el salir jugando, porque se tiene la mentalidad de que si lanzas un balonazo, la terminas dividiendo, la puedes perder, sí, pero también, por lo menos, sacas a tu defensa más adelante. Australia quiso hacer lo mismo, lamentablemente no tiene los elementos que puedan hacer que el juego sea tan fluido para salir a un solo toque, comete un error Australia, el arquero, porque lo rayan, y esto lo termina aprovechando muy bien Julián Álvarez, porque quería justamente mencionar a Julián Álvarez, porque para desde mi punto de vista, cuando Argentina lanza la lista oficial de quienes iban a ser los atacantes, yo tenía muchas dudas con respecto a a Julián Álvarez, bueno, sí, lo sigo desde que está en River, ahora con presente en Manchester City, yo no lo veía la verdad como un centro delantero, porque de la lista que tiene Argentina para este mundial, el único elemento de área, centro delantero, como se lo conoce antiguamente, el nueve, ese, no grandote, sino por lo menos el que te pelea con los centrales, solamente lo veía Lautaro, y bueno, lo digo, el fútbol es de momentos, y este mundial no se le ha dado para Lautaro Martínez, que tampoco lo vamos a colgar, lo vamos a matar, pero no, no ha tenido, el gol se le ha estado negando en este mundial, fue muy importante el proceso eliminatorio, la Copa América, pero en este mundial no se le está dando, lo que viene a ser el factor de gol, bueno, faltan muchos partidos, puede terminar anotando en el próximo partido, y listo, se acabó la mufa, pero el momento de Julián Álvarez, que, como lo comento, viene siendo goleador, creo que ha sido goleador en la etapa que estuvo Marcelo Gallardo también, lo transfieren al Manchester City, pero también muchos pensaban, y también los argentinos mismos pensaban de que al estar en el Manchester City, y llega un tal Erling Haaland, que es una máquina de hacer goles, y lo desplaza un poco a Julián, a Julián Álvarez al banquillo, pero eso no quiere decir que Guardiola lo borre, lo tache del todo. Alterna con Erling Haaland, es un delantero de una característica muy distinta, Haaland es un delantero centro de área, neto, Julián Álvarez es un delantero que puede ir por todo el frente de ataque, te puede ir por extremo, te puede jugar de segundo delantero, de vez en cuando, siendo de centro delantero, hombre de área, pero en el esquema que ha propuesto, digamos, Leonel Escaloni en la selección argentina, le ha ido acorde a Julián Álvarez, que se ha acomodado mucho, y que sabe aprovechar los errores que pueden cometer, en esta ocasión le tocó a Australia, y aprovecha un error del portero Ryan, que lo, le saca jugo, le saca provecho, para notar el dos a cero. Con el dos a cero, ya es el segundo gol anotado de Julián Álvarez en este mundial, que también de a poquito se ha ido ganando la titularidad. Hay muchos elementos que se han ganado en este mundial, la titularidad, que ya en en procesos anteriores, ya se sabía que la selección argentina tenía una columna vertebral muy marcada, que se pensaba que estos elementos eran bien difíciles que pudieran salir del once. Ocurrieron muchos factores, la la lesión de lo chelso, el mal momento de que viene pasando Leandro Paredes, bueno, ahora Lautaro, que que el gol se le está negando, y bueno, estos momentos han sido aprovechados, en su momento, Enzo Fernández, el propio Alexis McAllister, acoplándose muy bien al sistema de juego, y ahora en esta oportunidad, Julián Álvarez, que se está convirtiendo en un referente en este mundial, sobre todo, para lo que necesita Argentina, y para lo que se le puede presentar en un partido, puede ser un partido bastante escabroso, como se lo quiso proponer a Australia, pero como quien dice, salió ahí, salió airoso Argentina. Ya en el segundo tiempo, ya casi en los minutos finales, Australia intentó, bueno, de un remate de de larga distancia, y termina la pelota desviándose en Anzo Fernández, que bueno, como le hemos echado la culpa, se desvía, y termina anotando el descuento, el dos a uno. Y los minutos finales, si se fueron bastante tensos, porque Argentina pudo, le pudieron empatar el partido, pero son esos momentos en los cuales la defensa, o de mitad de cancha para atrás, tienes que estar altísimamente concentrado, porque el mínimo error en estas instancias, te cuesta caro. Le pudo haber costado Argentina, lo bueno que estuvo Emiliano Martínez concentradísimo, porque me acuerdo de su última jugada, pudo haber sido clarizamente el dos a dos, luego Australia se anima en un par de jugadas más, que pudo a veces, pudo haberle hecho daño a, pudo haberle hecho daño a Argentina, pero bueno, estuvo ordenado de mitad de cancha para atrás, aguantaron lo que pudieron, porque ya físicamente estaban fundidos. Yo lo veía a los argentinos bastante, pero bastante cansados, no sé si un empate, o un hipotético empate, hubiese sido, digamos, beneficioso, hablando de el aspecto físico, porque jugar un tiempo extra, un tiempo extra, no sé cómo hubiese respondido la verdad el equipo de Caloni, porque varios sí, ya veía, los veía que estaban quemadísimos, fundidos, pero bueno, no se dio una victoria importante para el cuadro argentino, que accede a la siguiente instancia, y se va a encontrar como un viejo conocido, como lo es Holanda. Ya se encontraron en semifinales, en el Mundial de Brasil, 2014, definición también muy, pero muy dramática, que tuvieron que ir a tanda de penales, muy también, muy recordada por los argentinos, porque después de mucho tiempo, creo que desde el Mundial de Italia 90, que no, no accedían a a una final, ahora se van a ver las caras en cuartos de final, y vamos a ver, pues, quién, quién gana, son propuestas muy distintas, el orden, la intensidad, Argentina, ahora creo que va a tener un rival que le va a exigir más, no me refiero en que te pueda aguantar un partido, no, sino que también te va a ir al ataque, que también te va a ir al frente, y vamos a ver qué sale, como quien dice que gana el mejor, pero va a ser un partido bastante, bastante entretenido, donde creo que ahora más que nunca se va a tener que necesitar la presencia del capitán argentino Leónel Messi. Esa es la jornada, o lo que fue, o lo que nos dejó el día sábado. Llegándonos para allá el domingo, también había partido bastantes interesantes, sobre todo el que jugó a la selección francesa, vigente campeona que sigue, sigue su paso, sigue a paso de campeón, porque es la vigente campeona. Francia, el día de ayer, derrotó 3 a 1 a una Polonia, que creo que la verdad, y mucho lo que también sigue en este mundial, creo eran de los pocos equipos que tú mirabas y tú decías, ¿qué hace allí Polonia? Sobre todo por lo que ha demostrado en este mundial. Este mundial ha sido Lewandowski y diez más. No convencían mucho, sabíamos que iba a ser un partido de trámite y lo fue. Fue un partido de trámite para Francia, que como dice el titular, no, Francia al ritmo de Mbappé. Creo que cualquier equipo que quiera o enfrente a Francia o que se encuentre en el camino, con Francia, va a ser siempre un dolor de cabeza, como paras o como anulas a Mbappé. ¿Cómo anulas a Mbappé? ¿Cómo tratas de hacerle un partido difícil para Francia? Teniendo elementos como Mbappé y Dembélé por las bandas que vas a sufrir sí o sí por los extremos. Y teniendo a un Giroud que hace unos días en una entrevista a su entrenador en el Milan, este Pioli, dijo que Giroud llegaba a este mundial física y psicológicamente en óptimas condiciones. Sabemos lo que Giroud ofreció en el mundial pasado, que se salió campeón, pero sin anotar un gol, pero que fue un elemento que que fue fundamental, porque no por algo ofrece salió campeona del mundo. Hoy vemos un Giroud goleador que ha aprovechado mucho el sistema implementado por Loren Blanc. Elementos también que se han consolidado en esta Francia que venía disminuida y un poco membrada en las principales figuras que tienen talmente, ¿no? Pogba, Kanté, que se cayeron por por tema de lesión, el propio Benzema, que al fin ya hace unos días también el propio DT de la selección francesa descartó por completo la la vuelta de de Karim Benzema y que su delantero, como quien dice, sigue siendo los ahorita Olivier Giroud. Que siga así, la verdad, porque que que se lesione, no sé quién pueda jugar al centro delantero, sí, puede ser el Mbappé, pero creo que Mbappé se siente cómodo en jugando por las bandas, o viniendo desde atrás. Y elementos que se han ido consolidando también en esta selección, como por decir, Chamení, en su momento Teo Hernández, que viene a ser de suplente de su propio hermano, que también se terminó lesionando, Rabiot, que viene de un presente flojito en la Juventus, bien pero bien flojito, y que estas en la y que en la selección, como que lo ha ayudado a reinventarse. Otros elementos también que se han consolidado, que también ya venían con la justa, Juan Límites, como el propio Varane, Koundé también, que ahora es una especie de central lateral que se ha ido también consolidando, y bueno, derrotando a Francia con un doblete justamente de de Kylian Mbappé y de Olivier Giroud. Ya en los minutos finales, descuenta Polonia, a través de Robert Lewandowski, que no sé si la verdad sería su último mundial, yo creo que sí, porque no creo que llegue al del dos mil veintiséis, y prácticamente se despide de este mundial con dos goles. El goleador histórico de la selección polaca, por lo menos te deja dos goles en en los mundiales, y esta y esto y esto fue el periplo de de la selección polaca en Qatar dos mil veintidós, y que como lo comento, Francia sigue rompiendo los maleficios, sobre todo el que tanto se habló de la de la maldición del campeón, de que el que campeón en el mundial pasado, pues no le va del todo bien, sobre todo era más que todo basándose en la fase de grupo, si se quedaba allí, pero no, accedió a la siguiente instancia, y va a esperar a otro rival europeo, que en este caso vendría a ser Inglaterra, que también aplastó, porque no, no, no encuentro otro término para lo que hizo Inglaterra ayer con la selección de Senegal, una selección de que pensábamos que le iba a dar un poco la verdad, la verdad, le iba a dar un poco más pelea, creíamos que le iba a dar un poco más pelea por los nombres que tiene, planteó un buen partido la vez pasada contra Ecuador, se lo hizo complicado, venía haciendo lo suyo, porque por algo clasifica segundo en su grupo, en el grupo A, y pensábamos que bueno, creo que de diez personas, nueve creíamos que Inglaterra iba a terminar ganando, pero no de manera tan contundente, fue un tres a cero, que va afianzando más el equipo dirigido por Gareth Southgate, con elementos que que sí, ahora se puede decir después de mucho tiempo, sobre todo, bueno, desde que tengo, desde que tengo uso de razón, yo sé que Inglaterra históricamente ha tenido buenos equipos, tiene solamente un mundial ganado, pero siempre he terminado haciendo en los mundiales el llamado a ser el favorito, no, no, corrijo, no el favorito, era llamado a ser el candidato, por ser, por ser quien es Inglaterra, por ser quien tiene la mejor liga del mundo, que para mí es la Premier League, no sé si los demás estarán de acuerdo conmigo, pero venía de equipo en equipo, o sea, han pasado tantas figuras, por tantos mundiales, vistiendo la camiseta de Inglaterra, que prácticamente era solo nombres, y nunca terminaba de consolidar un equipo que que trabajase, digamos, de manera ordenada, equilibrada, porque pasaron, no sé, nombres desde David Beckham, Wern Rooney, Frank Lampard, Río Ferdinand, si nos vamos más atrás, el propio Alan Shearer, Steven Gerrard, tantos, el propio Carton Cole, Andy Cole, Ashley Cole, por lanzar nombres, y fueron equipos que sí, tuvieron jugadores muy buenos, pero nunca llegaron a, Michael Owen, también se se me da la cabeza, nunca llegaban a consolidarse un equipo, que llegase a instancias definitorias, pero siendo favoritos y siendo un equipo consolidado, bueno, este Inglaterra es un equipo consolidado, con elementos como Phil Foden, Bukayo Saka, teniendo un goleador como lo que es Harry Kane, bueno, los goles fueron de Jordan Henderson, volante también, experimentado pilar en el Liverpool, Harry Kane lo dije anteriormente, y Bukayo Saka, le daba la victoria a un Inglaterra, que conforme van pasando los partidos, van encontrando, ya encontró, pienso yo, el equipo, más que todo, que ha ido aceitando algunos, algunos nombres, porque, bueno, el Mundial lo arrancó, por decir, como lateral derecho, Kieran Trippier, y ahora, el lugar lo ocupa Kai Walker, que es un delantero, perdón, es un lateral, que viene de la, de la mano de Pep Guardiola, luego Luke Shaw, como lateral, también izquierdo, la defensa de centrales, también consolidada, como John Stones, y Harry Maguire, un discutidísimo Harry Maguire, que en el Manchester United, no ha dado pie con bola, pero por lo menos con la selección, por ahora, viene cumpliendo. La volante con este chico, una muy grata, este, revelación, Bellingham, jugador del Borussia Dortmund, y bueno, teniendo ese tridente de ataque, que es Bukayo Saka, Harry Kane, y Phil Foden, que ha terminado sentándolo a Raheem Sterling, o sacándolo, mejor dicho, de ese tridente que tiene Inglaterra. Y bueno, ya en lo suyo, o en lo que tenía Senegal, porque pienso yo, que en este tipo de partido, se le extrañó bastante a Sadio Mané, se le extrañó mucho, pero por lo menos el papel que ha venido haciendo, o que ha cumplido la selección de Senegal, si tuviera que darle una nota probatoria, es como que, no sé, del 1 al 20, así como uno que lo clasifica en el colegio, yo lo terminaría, no jalando, la verdad, no lo pero por lo menos pasaría con un once, y eso es, así es que, por eso, es que yo digo esto porque pensé que Senegal me iba a dar más, en este partido, o que por lo menos le iba a exigir un poco más a Inglaterra, no fue así, Inglaterra accedió a la siguiente instancia, y ahora, ahora lo que se viene, ay mamita, Inglaterra-Francia, final adelantada, tranquilamente, pero ahora se encuentran en los cuartos de final, de una copa del mundo, Francia, Inglaterra, acá creo que si ya no, yo no me atrevería a lanzar un ganador así, así de rápido, si me apuran, no sé, podría decir, Francia, pero si Inglaterra gana, tampoco no es que me sorprenda, porque los dos tienen buenas individualidades, han ajustado el tema también colectivo, ya tienen una idea de fútbol muy marcada, los dos son equipos muy intensos, así que, buen fútbol, va a haber, y muchos creo que no se van a querer perder por nada, por nada este partido que va a definir muchas cosas, aparte de saber quién es el semifinalista, pero va a definir quién va acentuando más su candidatura en este mundial, y va a ser un partido bastante de toque europeo, se podría decir, va a ser este mundial, así que, va a estar bonito la verdad, sinceramente va a ser bonito e imperdible ese partido, eso fue lo que nos dejó la jornada del domingo, ahora vamos a pasar a lo que nos dejó la jornada del día de hoy, el día de hoy que, no fue una jornada buena, pero para los equipos asiáticos, no fue una jornada buena, lamentablemente, Japón y Corea, organizadores del mundial del 2002, sí hicieron algo histórico clasificando a siguientes instancias, en grupos en los cuales muchos ya lo daban por eliminados, pero bueno, vamos a empezar por Japón, Japón que desde el turno de la mañana, le tocaba enfrentar a una complicada Croacia, que lo mencionábamos, tiene elementos bastante interesantes, tiene a alguno de los mejores volantes del mundo, que es Luka Modric, y si en tu volante lo tienes a Luka Modric, fútbol no te va a faltar, eso tenlo por seguro, pero Japón era lo que podemos decir, un equipo muy animoso, se los puedo asegurar, que verlo jugar a Japón en este mundial, trataban de ser, sí, te hacían un partido un poco, te estorbaban el partido en ciertos tramos, pero cuando te quitaban el balón, o cuando querían recuperar la pelota, lo hacían de una manera tan ordenada y tan limpia, que hacía que, que no sé, que no pensaras que te están yendo de mala leche, o que o que quieren o que quieren andar a la mala, en ningún momento, creo que más que todo que por por el tema de de la disciplina que ellos también tienen, según sus, según su, según la crianza que pueden tener allá en la cultura nipona, pero un equipo que creo que a muchos de nosotros nos encandiló, como una de las revelaciones que fue este mundial de Qatar, que no me sorprendería que alguien por ahí quisiera también que hubiese ganado Japón, si a mí me preguntaban, yo sí quería que ganara Japón, la verdad, yo sí quería que ganara Japón, pero bueno, este fútbol, no todo se puede tener en esa vida, abría el marcador en el primer tiempo, Yoshida, abría el marcador, no, perdón, Maeda, el pelado, como se le veía, el pelado Maeda abría el marcador en el primer tiempo y bueno, era un Japón que su tónica o la temática que tenía era, sí, resguardarse, ser ordenado, tratar de recuperar el balón de manera rápida porque a veces el contrario o el rival tenía la pelota y cuando quería el ataque a veces ya tenía dos o hasta tres japoneses encima de él para recuperar el balón y automáticamente aprovechar el contragolpe, ¿Por qué? Porque también tenía elementos rápidos de mitad de cancha hacia adelante y aprovechar los desbordes que tenía para que aprovechara el centro delantero Maeda que, como lo digo, antes de acabar el primer tiempo ya se encontraba con el uno a cero y con el uno a cero ya muchos decíamos, uy, se viene otra sorpresa con Japón. Ya si terminaba digamos, no sé, eliminándolo a a Croacia, hubiésemos dicho Japón el terror de los equipos europeos. Pero bueno, conforme ya yo pienso, también veo que que cuando es su entrenador y tengo que también resaltar mucho lo que hizo su su entrenador, Hajime Moriyasu, que es para ponerse de pie por lo que hizo este entrenador, sin digamos mucho renom, porque antes que empezar el mundial, casi nadie sabía quién era Hajime Moriyasu, si no era por lo que lo que ha hecho hasta el momento con Japón. Nadie lo conocía, la verdad, pero para lo que acaba de ser sobre todo en temas de replanteo, sobre todo en replanteo y al encontrarse con marcador en contra, le pasó con España, le pasó con Alemania, los replanteos que él hacía eran tan pero tan efectivos que, bueno, Japón se terminaba llevando el resultado y resultadasos, pero esta vez creo que no le rindió mucho ese replanteo a Moriyasu, porque conforme fuera, iba pasando segundo tiempo, Japón desde lo físico se iba, creo, mermando, se iba desgastando, hasta que bueno, en una jugada, balón detenido, vía aérea, Perisic, en una muy buena ejecución de cabeza, encuentra el empate para Croacia, que ese empate fue como un envío anímico para que fuera creciendo de manera, de manera paulatina en el partido y se vaya sentando más, ya el primer, o mejor dicho, el trámite regular a los 90 minutos, se terminó con una Croacia empujando a un Japón, que lo único que hacía era aguantar los embates de Croacia para tratar, no sé, aprovechar un contragolpe, un espacio, pero creo que los elementos que entraron no hicieron mucho la diferencia, se fueron al tiempo extra, sí, ambos tuvieron ocasiones, pudo haberlo liquidado en su momento Japón, como también lo pudo haber liquidado Croacia, pero bueno, se fueron a la, a la, a la tan dramática tanda de penales donde ya, como sabemos, se hizo grande la, la figura de, del portero Livakovich, Livakovich que leyó muy bien los penales ejecutados por Japón, tampoco puedo decir que bueno, fueron penalazos, porque, lamentablemente, y creo que muchos, con otros colegas también hablaba, que Japón entrenó todo, o replanteó muy bien, pero, en el tema de los penales, muy, pero muy, muy, muy bajito lo de Japón, me sorprendió la verdad, no sé, elementos como Minamino, que, que viene de, de, de jugar en la liga inglesa, ahora está jugando en Francia, el propio capitán Yoshida, Pitoma, son los que terminan fallando los penales, porque prácticamente les patean al cuerpo al arquero, ningún remate fue, digamos, esquinado, o que termine exigiendo al arquero Livakovich, termina atajando tres penales, bueno, por parte de, 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 de Croacia, anota Blasic, Brozovic, que bueno, ya sabemos que es un, un especialista en penales, y sobre todo en el Inter, y Pasalic, que le termina dando el pase a la siguiente instancia, a una Croacia, que, como le comento, lo sufrió, lo padeció, a lo que tenía, a lo que podía tal vez ofrecer Japón, trató de, de, de limitarlo también, pero yo siento, y veo en esta Croacia que le falta, o sea, puede tener muy buenos elementos de, de, en defensa, porque se ha consolidado una muy buena defensa con el experimentado central, eh, Lobren, gradió el que ha sido una gran, una, una muy, muy grata aparición, eh, en, en Croacia, que ha terminado, ha terminado manqueando a un, a un, a referentes del cuadro de Croata, como por decir, no sé, Domado y Vida, que, que sigue siendo suplente, de mitad de cancha, tiene ese tridente con, con Kovacic, Brozovic, y Modric, que te pueden resolver en partido en cualquier momento, pero siento que, mira, en, en, por los extremos, con Kramaric, y con Perisic, sí, te pueden hacer daño, pero siento que a esta Croacia le falta un finalizador, un, un goleador, le falta, y a veces, en las imágenes veía, en, en, en la parte técnica, quien, quien se acompañan al DT de Croacia, Slatko Dalic, eh, tienes elementos, esta, o, 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 acompañaban al comando técnico, eh, Ibi Kaolic, eh, Mario Mandzukic, delanteros que en su momento en Croacia, eh, eran contundentes, muchos pensaban, cómo no hay un delantero que ahorita le esté descosiendo en el fútbol europeo, lamentablemente no lo tiene Croacia, no lo tiene, y no sé si esto en una instancia más, como la de, o una instancia tan decisiva, como puede ser el cuarto de final, ahora, quién sabe, en semiminal, le termine pasando factura, no sé la verdad, pero, por lo menos, la actual subcampeona del mundo, todavía, dice presente en este mundial, y, y termina accediendo a la siguiente instancia. Su rival, nada más, ni nada menos, que la selección brasileña, que por parte de, de Conmebol, también dice presente, pero a ver, qué se puede decir de Brasil hoy día, hoy fue, creo que lo publicé en un Twitter, hoy fue fiesta, carnaval, baile, fue un rodillo hoy día Brasil, lo humilló el primer tiempo a, a Corea, que sí, bueno, hizo un papel aceptable en la fase de grupos, terminando clasificando de manera dramática, y, bueno, pues, clasificas hasta la alegría, todo eso, y, y ves, ya, aquí es mi rival, en la siguiente instancia, Brasil, y viniendo, como viene Brasil, y a eso, le añadimos la vuelta de Neymar, que decíamos que Neymar es el que maneja los hilos, Brasil, es un equipo que, 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 que en temas de, de intensidad, velocidad, sí tiene ataque, pero ¿quién lo regula? ¿Quién lo regula? Porque lo tienes a Rafinha, a Vinicius Junior, lo tienes a Richarlison, Paquetá, Anthony en la banca de suplentes, Martinelli, también en la banca de suplentes, que, eh, son elementos que, eh, son titulares de sus clubes, y te marca la diferencia, pero la vuelta de Neymar, para mí ha sido fundamental, porque es el que maneja los tiempos, el que puede decir, ¿sabes qué? Vamos más rápido, o le bajamos un cambio, pero hoy Brasil dio cátedra, de como liquidar un partido en menos de media hora, porque ya, en media hora ya Brasil está, se encontraba tres cero, tres cero arriba, y bueno, pues, ni como para pensar que iba a ser una remontada, pues, no, o sea, eh, ya en el segundo tiempo ya decíamos, se vienen tres más, pero, ya Brasil, eh, en el segundo tiempo, bueno, para ir un poquito entrando en partido, bueno, Vinicius Junior, abre el marcador a los siete minutos, golazo, sí, por sobre todo, por cómo definió, porque venía la plata complicada, sí, tuvo tiempo para controlarla, y la terminó colocando en una esquina, para abrir el marcador. Luego, Neymar, a través del punto penal, ya sabemos la calidad de Neymar, que tiene, eh, en los doce pasos, Richarlison con un golazo, 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 desde la, desde que se inicia la jugada, eh, pareciera fútbol playa, cuando quisiera, cuando Richarlison dominaba la plata con la cabeza, le va a la baja, y en primera toca con, con, con Marquinhos, este se la devuelve a Diago Silva, y en primera, y haciendo centrales, los dos, que, que muchas veces dicen, no, el central es, es medio limitado, medio brutito para tocar el balón, no, pues, no, entonces, son centrales y encima brasileños, o sea, tocan en primera y terminan habilitando al mismo Richarlison para anotar el tres a cero, que repito, golazo, sobre todo, por elaboración, no tanto por espectacularidad, por elaboración, un golazo. Luego, ya antes de terminar el partido, Paqueta, también pone el cuatro cero, y Brasil en el primer tiempo se va con un cuatro cero, y qué, pues, no, qué, qué pensar, me imagino, no sé, en, en, la charla técnica para Corea, es, no tanto pensar en la remontada, el que en el cinco a cuatro, no, o sea, mínimo a pensar, hay que ordenarlo para que ya no nos metan más goles. Bueno, y a la misma vez, porque, porque Brasil reguló ya el partido, ya con cuatro cero arriba, pienso yo que, 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 que respetó más que todo a, a Corea, porque hizo cambio, bueno, ingresó Daniel Alves, ingresó el portero, el tercer suplente de portero, portero Weberton, y así, con esto, Brasil, históricamente, hace jugar a todos los elementos que llevó al mundial, a los veintiséis jugadores que llevó a este mundial, a todos, los hizo jugar, desde el primero, segundo, tercer portero, todos jugaron. Luego ya, cuando Brasil baja ya los, los decibeles, baja el, baja la velocidad, un poquito baja el ritmo, sí, sigue teniendo ocasiones, lamentablemente no la llega a concretar, y casi por el final, Corea se encuentra con el descuento a través de Hope Pike, y con esto termina la participación de Corea, pues, ¿no? Que, que se va, sí, muy apenados, obviamente, entre, algunos entre lágrimas, y es para, si tenemos que sacar una especie también de conclusión, es que, sí, pues, los equipos asiáticos en este mundial, muy aparte, que han, que han sorprendido, eh, se han caracterizados, uno, por ser ordenados, segundo, por aprovechar muy bien el tema del, del, del contra, del contragolpe, los contraataques, aprovechando muy bien los espacios, muchas veces eran mirados por encima del hombro, por muchos equipos, uno de ellos fue Uruguay, tengo que decirlo, porque no aprovechó su partido de debut para poder ganarle a una selección que sí era ordenada, limitada, pero Uruguay venía con, 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 con más jerarquía, y se dio el lujo de, de, de empatar con Corea. Pero bueno, Brasil accede a la siguiente instancia, sin, sin ninguna duda, sin ningún reproche, y se va a encontrar con Croacia, se va a encontrar con una Croacia que, que si así, con el nivel que viene presentando ahora Brasil, no sé si va a ser un partido de trámite, porque yo pienso yo que, que, que Croacia va a ser más ordenada en materia defensiva, no la va a tener tan fácil Brasil, pero si Brasil va a este ritmo, podría terminar, podría terminar logrando, digamos, su clasificación, su, claro, podría terminar, pero, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar, tal vez el negocio de, de Croacia sea aguantarlo a Brasil, hasta ahorita creo que le, uno de los equipos que ha intentado aguantarlo, y digo aguantarlo, entre comillas, ha sido Camerún, y, y eso que Brasil estaba con, con equipo suplente. Pero bueno, esta, esta es la, la jornada que nos ha dejado desde el sábado hasta el día de hoy, mañana, también hay partidos, mañana siguen, eh, los partidos de, los octavos de final, eh, mañana, acá justamente ponen la imagen, mañana a las diez de la mañana, también, partidazo, para mí, porque también una de las revelaciones que viene siendo en este mundial, Marruecos se enfrenta a una España, España, que viene de tropezar con Japón, sí, pero que, como dijo Luis Enrique, ¿no? En una entrevista, sí, fue una, fue, fue, fue un tropezón lo que pasó con Japón, porque encontrarte en menos de cinco minutos ya con el marcador volteado, y es, lo consideran una especie de accidente. Bueno, España en esta distancia ya no está para más accidentes, sobre todo por lo que ha venido mostrando, y que bueno, va a tratar de ser un poquito más, ser más incisiva y más profunda frente a una Marruecos que, que viene mostrando cositas interesantes con elementos como el propio Hakim y el portero Bono, Hakim Ziyech, el Nesir y el actual atacante del, del Sevilla, así que hay muchos conocidos en Marruecos para España también, sobre todo por el tema de la liga, así que va a ser un partido bastante interesante y de pronóstico reservado. Y a las dos de la tarde, a las dos de la tarde de la selección de Portugal, del comandante, el bicho Cristiano Ronaldo, va a estar enfrentando a una Suiza, a una Suiza que sí clasificó segunda en el grupo de Brasil, y que creo que ahora en instancias definitorias, va a tratar de ser esa piedrita en el zapato, para muchos equipos, bueno, en esta ocasión va a tratar de serlo para Portugal. Suiza es equipo que le gusta dar, dar sorpresas, lo hizo en la última Eurocopa, eliminando a Francia, nada más y nada menos que a Francia, ahora quién sabe que en este mundial se termine quedando con una sorpresita que sea tal vez eliminando a la Portugal de Cristiano Ronaldo, así que creo que el tema de individualidades, Portugal está un escalón, un escalón arriba, pero vamos a ver cómo va el tema del funcionamiento, y sobre todo, para los que tienen que aparecer, o los que son llamados a aparecer en esta oportunidad y en esta ocasión, siendo Cristiano Ronaldo en el cuadro portugués. Bueno, así que esto sería todo por el día de hoy, hemos hecho un pequeño resumen, ya lo que fue la jornada del sábado, domingo, la de hoy día, y al día de mañana vamos a volver con lo que nos dejan en estos dos partidos, para tratar ya de, de ver cómo la figura se va armando de cara a los cuartos de final, así es que no se olviden, miren, a ver, ajá, justo me mandan las imágenes, bien jugado, bien jugado. Por ahora ya llevan así, Holanda, que se va a enfrentar con Argentina, Croacia, con Brasil, Inglaterra, como lo he mencionado, duelo europeo, Inglaterra, contra Francia, y bueno, el día de mañana se van a definir la, la llave de, las otras llaves que quedan para los cuartos de final, que bien puede ser Marruecos, España, Portugal, o Suiza, o sea, todo ese lado que ustedes ven esa imagen de la llave de Inglaterra y Francia, todas esas llaves son europeas, en cambio, por el otro lado, están dos europeos y dos sudamericanos, los que vienen, como quien dice, sacando cara por la Conmebol, así que, por ahora sí, está, o se viene dando, se viene dando la figura, así que no se olviden seguir a Miraflores TV Digital a través de, de las redes sociales, síganos por Instagram, síganos por Facebook también, como les recomiendo, búsquenos como Miraflores TV Digital, donde van a encontrar la mejor información a nivel nacional e internacional, y no se olviden también seguir mis redes sociales, en Instagram, en en Twitter, me pueden seguir como arroba gallegos gol diez, en Instagram también como Marcos Gemerina diez, así que conmigo será hasta el día de mañana donde vamos a seguir analizando todo lo que nos deja la jornada mundialista aquí en Catarsis de Fútbol, así que conmigo será hasta el día de mañana, cuídense, chau, chau.